El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, unen esfuerzos con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de las personas productoras y el personal técnico en el uso de técnicas de cultivo protegido de hortalizas en territorios del corredor seco centroamericano. Hortinova parte de la experiencia exitosa en la producción de hortalizas en la zona de Guanacaste a través del uso de la técnica productiva llamada agricultura protegida. Nosotros lo que pretendemos es cambiar una cultura extractora por una cultura productiva, entonces esos proyectos vienen a complementar lo que son las economías rurales y también vienen a fortalecer lo que es la seguridad alimentaria que ha sido un pilar muy importante para reducir los índices de nutrición infantil y de adultos. Ya no es rentable ser un pescador, ahora es rentable trabajar en turismo o trabajar incluso en huertas, porque aquí en la isla, por ejemplo, todo hay que comprarlo afuera, pero vimos que aquí todo se produce, entonces nosotros producimos y vendemos en la comunidad. ¿Qué están cosechando ahorita ustedes acá? Lechuga, chile dulce, culantro, zapallo, vainicas, son varios productos los que se producen aquí. ¿Qué tan difícil es cosechar en una isla donde uno creería que jamás se pudieran ver? Eso pensábamos nosotros, pero nos dimos cuenta que no es verdad. La lechuga nosotros pensábamos que solo de la zona de Cartago se podían traer y no, nosotros la producimos y casi que mejor que ya, porque son de calidad, nosotros no usamos ni químicos ni usamos nada, todo lo que se usa es natural. Y lo más bonito es que lo que usted siembra, lo que hemos venido notando es que nosotros, nosotros lo que cosechamos aquí lo llevamos a la casa y lo comemos y eso es lo más rico que hemos sentido, ¿verdad? Porque lo que, o sea, ha costado tanto, pero al comer un fruto de esto, nosotros lo regocijamos y le damos gracias a Dios porque él lo ha dado fuerza para seguir adelante y que la producción que hemos sacado de aquí, lo llevamos a nuestros hogares, a nuestros familiares, vendemos a las comunidades de aquí y también hemos llevado a los hoteles. Para mí es demasiado importante porque ha generado una fuente de empleo. Yo jefeo el hogar, soy madre de dos adolescentes, tengo un joven con una discapacidad y para mí amo lo que hago, amo este proyecto, agradezco la gran oportunidad que nos ha dado Reserva Conchal y Fisco también por tenernos aquí trabajar, pero sobre todo la confianza que nos han dado a nosotras para estar trabajando acá. A uno le da de uno ya no lo meten a otro proyecto ni a trabajar, aquí pues uno viene a hacerse sus cositas, sembrar chile, apio, bueno, todo lo que uno pueda cosechar. El Corredor Seco Centroamericano es una franja árida paralela a la costa pacífica, la abarca desde el sur de México y hasta el oeste de Costa Rica y partes de Panamá. En dicha zona predomina la agricultura familiar de subsistencia. Este esfuerzo es muy importante ya que la reducción de la producción agrícola provoca un riesgo de agotamiento de las reservas de alimentos, disminuyendo la diversidad de la dieta y la ingesta de la energía de la población afectada, al tiempo que aumentan los casos de malnutrición en los niños menores de 5 años.